Música Alimentación viva, alimentación consciente Escuela natural, maestros de Tree of Life Para mí es un honor tenerlo al Dr. Gabriel Cusen en la Argentina dando sus conocimientos, sus talleres y sus cursos Marcela Penzo, maestra de nutrición de Tree of Life nos acompaña, va a hacer la traducción y estas son las notas que uno tiene que solamente presentar y escuchar Bienvenido al programa Es un placer Me gusta aquí en Argentina Te gusta Argentina Bueno, Cura de la diabetes tipo 2 Es el libro que ya está saliendo para la Feria del Libro que ya lo tendremos Está en inglés ¿Y cómo llega Gabriel a este momento? Long story I went to a very, the top universidad in the United States and was a biochemist and published papers in biochemistry and biophysics in college Él fue a una de las mejores universidades de los Estados Unidos y Gabriel fue bioquímico y publicó muchos papeles en la universidad sobre bioquímica Eso fue el empezar And also in college studied the mystical También en la universidad estudió lo mystical paralelo And then went to a top medical school, Columbia Medical School in New York City Después fue a la universidad en Nueva York Una de las mejores universidades de medicina, Colombia, en Nueva York And as a third year medical student Y en el año tres de medicina Saw that they didn't know what they were doing Se dio cuenta que no sabían lo que estaban haciendo Más difícil para Gabriel because Gabriel wanted to be a doctor medical since cuatro años Since I was four years old Muy difícil para Gabriel darse cuenta de esto porque su vocación era de ser médico desde los cuatro años y él tenía mucha ilusión So as a medical student I solved four incurables Cases at the medical at the university Como un estudiante de médico curó a cuatro incurables como sus casos en la universidad And I saw that these cases were mostly mental Y se dio cuenta que estos casos eran psicosomáticos Y then I went to psychiatry and family therapy training Y se entrenó como psiquiatra y terapista familiar But then after finished the training Hasta que terminó su And then saw that the mind was affected by the body the corpo Se dio cuenta que la mente estaba afectada por el cuerpo So then So then in 1973 became a holistic physician So then in 1973 se hizo un doctor holístico And saw that people's spiritual life their psychological life tremendously affected their physical life Y se dio cuenta que la vida espiritual y psicológica afecta la vida física también But también the physical life affected the mental and spiritual life Y también la vida física afecta la mente y el espíritu And so I worked both directions Because if the blood sugar is going this the mind doesn't work right And so I began work with diabetes and hipoglycemia 73 Entonces trabajó en las dos direcciones Porque cuando el azúcar el nivel del azúcar va para arriba y para abajo la mente no trabaja bien Y así es como empezó So I've been studying diabetes for 35 years naturally healing it naturally Hace 75 años que estudia cómo curar la diabetes por curas naturales Y ahora es hora de compartirlo en una manera como esta con el libro para compartirlo alrededor del mundo Marcela te pregunto a vos cuando te hice la nota para radio una de las cosas que me encantó y me llamó la atención y me tocó el corazón es cómo lograste en tu vida encontrar yo no lo llamo maestro pero sino el guía de una filosofía de vida que venías buscando ahora la entiendo vivís en Estados Unidos Así es y continuás trabajando con él desde qué lugar desde Estados Unidos desde Estados Unidos y yo soy la maestra para Latinoamérica Ah, qué bien bueno, bienvenida a la Argentina esperemos entonces acá que también la travese muy buena muy buena muy buena esperemos que porque como corolario de esta charla uno piensa ¿no? qué cambio importante de vida qué cambio de filosofía qué puerta abierta a un camino espiritual muy fuerte let me let me make it simple sí Gabriel tengo a 67 67 tiene 67 7 años ok on la comida viva desde 1983 él está comiendo de esta manera alimentación viva desde mil desde 1983 que maravilla que maravilla que increíble um you have much vitality because the live foods uh actually turns on the anti-aging genes sí tenés mucha vitalidad porque la alimentación viva eh prende los genes eh anti de envejecimiento y um because it increases the biofoton energy y porque también eh hace que suba la energía de los biofotones it helps us communicate more consciously with the heavens nos ayuda a comunicarnos más conscientemente eh eh con con lo divino con lo divino in our research 87% of the people who were 80% live food por dos años en nuestros estudios eh 80% de la gente que han estado en comida alimentación viva greatly increased their spiritual interest eh se incrementa su eh interés espiritual so it reverses the aging so and increases spiritual interest revierte eh la edad rejuvenece e incrementa el interés por lo espiritual it literally turns on the anti-aging genes eh verdaderamente prende los genes de anti-envejecimiento when Gabriel cuando es 60 años hacer 600 push-ups cuando Gabriel tenía 60 años hizo 60 lagartijas when he was captain of an american football team el fue capitán de americano en la universidad a la bien de años que tenía veinte años 70 push-ups solamente podía ser 70 so now 9 times more ahora hace 9 veces más cuarenta años later cuarenta años después 40 años later so that's life foods that's how it works así como es alimentación viva así como trabaja me queda a mi agregar algo que repetimos siempre en nuestro programa y que es nuestra presentación a través de los años y uno puede elegir desde el conocimiento un cambio de vida total hoy conocimos algo realmente espectacular y una solución para problemas de personas que tienen diabetes tipo 2 y para ayudar a la humanidad y especialmente a los niños porque hay muchísimos niños con diabetes a y y y a a a a a a